Y nos vamos a hacer cargo de un tema que ustedes hace mucho tiempo nos vienen pidiendo que abordáramos. El conocido conflicto mapuche. Ustedes seguramente, al igual que todos nosotros, hemos escuchado declaraciones de gente que opina, columnistas, gente del mundo del poder. Pero nosotros queríamos escuchar la versión de aquellos que son descendientes directos de las etnias mapuches originales. Queríamos saber cómo ellos están viviendo este conflicto. Es por eso que tenemos invitados acá en el estudio y también en móviles en diversos lugares de nuestro país. Se los voy a presentar de inmediato para que usted también participe de esta conversación sobre el conflicto mapuche. Está con nosotros el periodista, poeta y escritor Emilio Antilef acá en nuestro estudio. Emilio. ¿Cómo estás Eduardo? Le saludo nuevamente. Un gusto de tenerte. El gusto es mío pues. Aquí estamos. Quizás los más péndexes que nos puedan ver en el buen sentido y con mucho cariño se los digo. Emilio en los años 80 era un ícono televisivo. Salías recitando poesía, lanzado gigante. Eras tremendamente popular en aquellos años. Sí, pues tuve toda una infancia muy bien expuesta en los medios, mucho programa infantil. Y de niño tuve la oportunidad de, sobre todo para mí, aproveché la chance de entregar mi poesía. Eso fue lo primero, que fue el talento en que yo he crecido desde los cinco años. Mi primer libro lo publicé a los seis. A los seis años. Así es. Entonces creo que llamó mucho la atención un niño que escribiera, poeta, y siempre yo traté de lucir una dicción que muchos padres le inculcaban a sus hijos, que hablaran como yo y todo el asunto. Pero sobre todo eso, o sea, como dar un buen testimonio y era raro que lo hiciera a un niño mapuche. Cuando yo tenía que hacer poesía en el colegio, me decían, pero mira cómo lo hace Emilio. Y yo tenía que mirar ahí cómo lo hacía Emilio para recitar después. Primero es poesía la invitada a Plaza Sésamo. ¿A Plaza Sésamo? Claro. Pero después, muy pronto, mi poesía se empezó a cargar de todo lo que es la cultura mapuche que la fui descubriendo desde niño. Y todavía me siento recién como en la orilla de un conocimiento tan amplio, tan vasto como es la mapuche. Y su legado. Emilio es uno de nuestros invitados a esta conversación. Estaremos, ¿los podemos presentar ya? ¿Están en condiciones? Tenemos a Pedro Cayuqueo, periodista, director de Asking Tuwe y Mapuche Times, columnista del The Clinic. Ahí está Pedro Cayuqueo desde Temuco. Buenas noches, Pedro. Gusto saludarte. Buenas noches, Eduardo. ¿Me escuchas bien? Saludos a todos en el estudio. Además, un hombre con mucho humor. Ya vamos a comentar los twitters que estuviste escribiendo hace un rato. Se hace un poco de frío en Temuco, pero estamos muy bien aquí acompañados igual de otra gente. Perfecto. Estamos ahí, también vamos a estar al teléfono en algún momento más, con Elichura Chihuaylaf. Quiero pronunciarlo bien. Elichura, Elichura Chihuaylaf. Gran poeta, una de las grandes... Tú lo conoces muy bien. Sí, maestro. Una de las grandes voces de la poesía mapuche, quien vivió justamente en una comunidad a 75 kilómetros de Temuco. Insisto, de Temuco, perdón. Insisto, estamos tratando de mostrar el otro lado de esta situación. Conocerlos también desde el punto de vista vivencial de aquellos que durante años se han acusado de discriminación, pero también aquellos que se han logrado integrar en esta sociedad. Estaremos también con Mónica Quisada y Catalina Catrileo, madre y hermana de Matías. Pero antes tenemos una nota que habla justamente, una nota de contexto que habla justamente de este llamado o conocido conflicto mapuche. Durante la madrugada del viernes 4 de enero, un ataque incendiario terminó con la vida de Bernard Luxinger y de su esposa Vivian Mackay en Vilcún. El matrimonio apreció en un acto que se encuentra siendo investigado, pero que se relacionaría con el quinto aniversario de la muerte de Matías Catrileo, comunero mapuche que fue baleado por un carabinero mientras participaba de la toma de un fundo agrícola el 3 de enero de 2008. Tras el ataque, el presidente Sebastián Piñera solicitó a la Agencia Nacional de Inteligencia recabar información para capturar a los responsables. Asimismo, el ministro Andrés Chadwick catalogó de positivo el paro de camioneros que se efectuó en repudio a los ataques incendiarios e informó que el mandatario presentará una querella por ley antiterrorista. La Araucanía vive un conflicto que por años ha causado intranquilidad entre sus habitantes y hasta ahora no tiene solución. Ahí tenemos esa nota introductoria. Voy de inmediato con Pedro Cayuqueo desde Temuco. Pedro, ahí está. Pedro, ¿cómo se ha vivido desde la zona de la Araucanía este recrudecimiento de las últimas horas del conflicto mapuches? A ver, yo no sé si hablar de un recrudecimiento. Aquí hay un escenario de conflicto que es bastante histórico, que es bastante ya de larga data. Pareciera ser que para la prensa nacional y para las autoridades solamente la muerte de gente no mapuche es la importante, porque uno observa desde hace mucho tiempo ya que vienen sucediendo hechos de violencia que son, digamos, muchas veces las víctimas gente de comunidades. Bien, este recrudecimiento que le llaman a ustedes a veces a mí me parece bastante sospechoso, pero ya que estamos hoy día en primer plano de la noticia, es importante destacar el contexto en que sean estos hechos, no solamente vincularnos a la crónica roja y a esta visión que el gobierno pretende insistir en que es la vía policial. Para muchas personas, la opinión pública, yo lo leo, se hace una idea de la etnia mapuche como un ente único, sin distinciones, sin divisiones. ¿Existe este ente único o son múltiples facciones las que están funcionando? ¿Hay algunos grupos más exaltados que otros? Cuéntanos por favor, ¿cómo lo ves tú? Mira, el pueblo mapuche es el segundo pueblo más grande de América. Nosotros somos más de un millón de habitantes y la realidad mapuche es bastante diversa igual. A veces a mí me sorprende cuando a nosotros nos catalogan como si fuéramos solamente un grupo homogéneo. El pueblo mapuche tiene distintas realidades, existen hoy día una gran cantidad de hermanos que están en la ciudad, que son mapuches de ciudad, que no pierden sus vínculos con la comunidad, pero hacen su vida en la ciudad. Y también el territorio mapuche en su amplitud es bastante diverso, hay distintas realidades. Nosotros los mapuches hablamos de identidades territoriales que difieren unas de otras. Los mismos conflictos que se dan en el campo tienen distintas realidades también y distintos contextos. Yo he planteado que los mapuches tenemos una identidad pero no somos idénticos. Y es una característica de todos los pueblos y todas las naciones. En el caso de Chile en particular, los chilenos también tienen diferencias entre ellos, diferencias incluso por lugares de origen. La gente de Magallanes es muy distinta a la gente del norte. Y eso también sucede en el pueblo mapuche, somos una nación. Eso es algo que a veces cuesta mucho que se entienda. Pero nosotros somos una nación y una nación tiene también mucha diversidad interna. Está acá Emilio Antilef. Mar y Mar y Pedro. Mar y Emilio, un gusto. Un gusto, otro encuentro por acá. Oye, yo hablaba del humor de Pedro Cayuquio porque decía en Twitter, poco antes de entrar al programa, decía vamos a estar en Mentiras Verdaderas con un par de terroristas, nada lo ponía en tono irónico evidentemente, y en terroristas étnicos como les decías tú en Twitter. Y decías también que las palabras de Ascanio Cavallo para con Emilio Antilef, la mascota del pinochetismo. La mascota del pinochetismo. Lo recordaba en su Twitter con humor, Pedro Cayuquio. Cuando te dijeron mascota del pinochetismo, ¿cómo te sentiste? Es que fue lo mismo que una vez también Jerko Puchento me decía como el Harry Potter de Pinochet. A mí me tocó nacer en dictadura, ¿ya? Y mis primeros versos los celebró mucho el gobierno militar, y sobre todo por toda la atmósfera nacionalista que yo le daba a mis poemas en el tono mapuche. Entonces para eso a algunos periodistas parece que es como ser mascota, hablar bien, escribir bien, o que un niño mapuche lo haga es como una mascota indígena. Entonces yo no sé si el señor Cavallo, cuál sería el concepto de mascota indígena que él tiene. Pero yo rescato todo eso, y le agradezco el ponche que me cuelga como que la historia parte de mí, y no del gran Helicura, hace una comparación que yo creo es muy antojadiza, hasta como literaria que puede ser espantosa. Pero lo agradezco porque creo que tuve la oportunidad, y la tengo aún, de poder entregar ese mismo testimonio a lo que dice Pedro, en el sentido que somos muchos, o sea, en este sentido los mapuches somos mapuches del norte, del sur, de la ciudad. Entonces tenemos muchas voces, si tú te fijas, y yo le pregunto a la mayoría de los especialistas que ahora vemos del tema mapuche, hoy día escuchaba al señor Villegas también, con unos exabruptos medio extraños también, pero a todos estos especialistas le pregunto, ¿saben cuál es la simbología nuestra? O tú te lo sabes, ¿cuál es lo que identifica realmente el pueblo mapuche como concepto, redondeando en un concepto? Desconocemos mucho nosotros. El cultrún, y todo el mundo desprecia o ve como que el cultrún no dice nada, y ahí está. Son cuatro mundos básicos de partea, pero siempre en equilibrio, en encuentro. Lo mismo pasa con el pueblo mapuche, somos gente de todas las esquinas, de todos los pensamientos políticos, de todos los lugares geográficos, porque hay muchos mapuches al otro lado de la cordillera también, en la Argentina, muchos mapuches también quedan entregados y se han nutridos del extranjero. Entonces no nos pueden poner al saco, como es lo que está pasando, un poco por este problema, que viene a detonar una bomba que, es cierto, es fruto de un escalado. Hoy día comparaban, claro, empezaron, se empezó con mucho ataque a las compañías, a las forestales, ahora se hace a comuneros. Ya se está como, el hilo se está cortando por lo más delgado, como quien dice. ¿A ti te costó, Emilio, en tu infancia, incorporarte, sumarte a esta sociedad de nosotros? A mí no me costó precisamente porque eso de mascota, yo fui mascota de Colo-Colo a todo esto, eso sí que lo reconozco, pero abiertamente. Eso con orgullo. Con orgullo, Colo-Colo campeón, 81, en serio, una pila de recuerdos. Pero para mí toda esa fue una forma de integrar también mi conocimiento, porque hasta mucho de esa gente que me ha escuchado, que le decía a los niñitos, que recite como yo, para ellos los mapuches también éramos siempre el peor eslabón de la cola, o sea, lo peor, casi de lo peor. Y ese también es un problema con que crecen los niños en el campo, en la ciudad también, muchas veces ocultando el apellido. Ocultan, exactamente, ocultan el apellido porque tienen una connotación negativa. Pedro, que yo quedo desde Temuco, como periodista, ¿tienes alguna pregunta que hacerle a Emilio que está acá con nosotros? Al Emilio. A ver, con Emilio teníamos una linda vista hace mucho tiempo y yo soy una de las personas que le sentía una envidia tremenda por él en los años 80. Nos tocó crecer escuchando sus poemas en televisión y siempre nuestras madres nos decían que teníamos que modular como lo hacía él. Yo creo que Ascanio Cavallo cometió un gran error al tratar de mascota de Emilio hoy día. Creo que es un gran poeta, un gran escritor, un gran defensor de nuestro pueblo también. Y solamente podría preguntarle a Emilio cuándo va a ser la próxima fiesta Kitsch que va a animar en Santiago. Ahí va a salir una fiesta de mascotas Kitsch. Fiesta de mascotas Kitsch. Claro, no, pero más allá de lo de mascota, más allá de Jerko Cuchento, que lo citaban antes, para mí tiene que ver con el orgullo con el que fui creciendo. Ese racismo a la inversa, como decíamos alguna vez, conversamos con Pedro, estrella, muy protagonista también de mi último libro. Tiene que ver con eso de que los mapuches siempre era bajar la voz. Yo he tratado, y creo que gente como Pedro, gente como Licura, gente como Leonel Lenlaf, como Alan Payán, como una serie de escritores nuestros, ya, que incluso escritoras mujeres, Graciela Guinao, gente que ha salido fuera, Eliana Pulquillán, que es nombre pero notable, más allá de la que la academia reconoce así mundialmente, porque gracias a Dios, una de las cosas de la poesía a la mascota también ha sido recorrer el mundo, partes del mundo al menos en mi caso, y lo agradezco. Oye, Pedro y Emilio, ustedes han logrado integrarse perfectamente en la sociedad. Siempre se dice que en esta sociedad, en esta que dominamos nosotros, que tenemos mucha ignorancia respecto a nuestros orígenes, porque todos también tenemos parte de esto en nuestra sangre. Hay algunos que se creen ahí un poquito más europeos, y la verdad que a todos tarde o temprano, como decía una profesora mía en el colegio, se nos ve la callana tarde o temprano. Ustedes que han logrado instalarse, que han logrado de alguna manera un espacio, ganarse un espacio en la televisión, en los medios, tú escribes en The Clinic, en El Mostrador, ¿es posible esta convivencia o ustedes son excepciones dentro de un universo más grande? Pedro. Yo no creo que sean excepciones. Yo creo que hay una tremenda cantidad de mapuches hoy día, de profesionales, dirigentes jóvenes también, a nivel de las comunidades, que se han insertado y conviven en los dos mundos sin ningún problema. Los mapuches, yo tengo la sensación de que somos bastante interculturales, estamos obligados a serlo, porque vivimos en una sociedad que nos niega, y que si nosotros no nos integramos culturalmente a la sociedad dominante, estamos bastante afritos. El pueblo mapuche en general, la cultura mapuche, es bastante abierta al intercambio, al cruce cultural. Hay muchos elementos nuestros, propios de la cultura mapuche, que tienen que ver con préstamos culturales, ya sea de los incas, en el tiempo pleno de la conquista, o de los españoles. Y somos una sociedad que siempre está abierta a incorporar lo de afuera, para el beneficio y para la proyección de nuestra cultura. Lo decían muchas personas que yo he entrevistado en comunidades, por ejemplo, que todo lo que sea el conocimiento occidental, todo lo que sea la tecnología occidental, si es utilizada para beneficio y es utilizada para proyectar lo que somos, es bienvenido. Yo creo que aquí el gran desafío es cómo los chilenos también se mapuchizan un poco. Sí, está comprobado, hay estudios de estos organismos internacionales que dicen que los niños que son bilingües son más inteligentes que los niños monolingües. ¿Por qué, por ejemplo, los chilenos no podrían aprender el mapudungún? ¿Por qué no podrían ellos ser biculturales y bilingües también? El caso nuestro, los niños mapuches desde pequeños estamos obligados a tener que aprender los códigos culturales de ustedes, de la gente que no es mapuche. Y eso lo hacemos muchas veces tampoco sin ningún resentimiento. Yo creo que el pueblo mapuche ha dado cátedra en su historia de adaptarse a realidades que son distintas a las que vivimos y aprovechar eso de forma de proyectar lo que somos como pueblo, como cultura. Chile se ha forreado una tremenda oportunidad de empaparse de la cultura mapuche, empaparse de su riqueza cultural, lingüística, histórica, y de transformarnos a nosotros en un problema. Eduardo, hace años atrás o décadas atrás, no se hablaba del conflicto mapuche, se hablaba del problema indígena. O sea, nosotros éramos un problema para el Estado. Y hoy día se habla del conflicto mapuche de una forma tan liviana como que pareciera que los mapuches estaban en conflicto entre nosotros. Porque se habla solamente de un actor. Y aquí son dos actores que están en conflicto, el Estado y un pueblo que reclama su libertad. Yo recojo totalmente lo que tú dices, Pedro. De hecho fue lo que nos motiva a generar esta conversación desde la perspectiva de ustedes. Conocer también el otro lado de la moneda que muchas veces no es conocida y digamos las cosas como son también muchas veces destapada. Porque yo creo que hay un porcentaje importante de la población que tenemos ganas de conocer más, de sentir legítimo orgullo de lo que forma parte de la constitución de nuestro país. Si no, no podemos desconocer nuestra historia. Miramos para la esquina, pero somos parte de lo mismo finalmente. Y entender que somos el corazón de este país. O sea, los mapuches no pueden ser obviados o tan mirados menos. Porque yo creo que una cultura, si no respeta a su ancestro más originario, es como el hombre que descuida los calcios de sus huesos. O sea, el calcio de sus huesos. El calcio de sus huesos. Pero creo que eso es lo que equivoca el juicio, volviendo a las cosas que se han escrito del señor Cavallo, al decir que el contexto no importa en todo lo que está pasando. Sí importa toda la historia y todo el menosprecio del cual hemos sido víctimas culturalmente, sobre todo. Pesa mucho. Entonces yo creo que crímenes, porque son verdaderos crímenes, crueldades, como lo que pasó con la familia Luxenguer, son casi un grito de desesperación, yo diría, de un sector que siempre ha estado puesto, y para más remate ahora se le van a empezar a llenar, va a haber todo un delirio en contra de que el mapuche sigue siendo el quemabosque, el violento, el que llega... Todos por igual. Exacto. Y tal como se dice, o sea, hay un sentido de adaptación y de crecimiento con las culturas. Tú eres de los que... Hay diálogo entre culturas. Lo acabas de decir, pero te lo quiero preguntar y se lo pregunto también a Pedro. ¿Tú eres de aquellos que repudian el asesinato de Werner Luxenguer y su esposa Vivian McKay? Yo creo que es una posición equivocada, pero lamentablemente creo que de todas las cosas terribles, Chile es un país y todo el mundo experto en que a los episodios terribles de la historia a veces hay que también sacarle una lección. Yo creo que la lección de todo esto es entender que esto es un llamado de conciencia a todo el mundo, mapuche y no mapuche. Hay que buscar el equilibrio entre nosotros y vamos a seguir conviviendo. Y la idea, a lo mejor, de crear estados separados es totalmente incongruente, a lo mejor, con el tiempo, con la historia. Pero yo creo que el desafío es formar un entendimiento entre todas las partes, entre el mapuche y el no mapuche, y hacer que nuestra cultura se reconozca oficialmente para que nuestros descendientes, nuestros niños, tanto mapuche y no mapuche, sepan la historia real, lo hermoso de la medicina mapuche, de la cosmovisión, del arte, sobre todo incluso hasta el sentido estético, todo lo que es diseño, tanto que le dimos crédito a los mayas con el fin del mundo. La cosmovisión mapuche yo creo que es tan fascinante como el calendario maya, como formas de mirar, por ejemplo yo encuentro símbolos parecidos entre el Tao, lo mapuche, el Zen, que está tan de moda, el Feng Shui, hay prácticas también, entonces si nos ponemos a mirar dentro de lo que no está tan conocido en la cultura mapuche, hay mucha sorpresa. Pedro, ¿y tú repudias también este asesinato? Pedro, ¿me escuchas? Aló, no me viene Eduardo, me escucho muy bien. Pedro, te preguntaba si tú repudias también la muerte de Werner y Vivian. Sí, absolutamente, y toda la gente que se ha pronunciado acá en el sur respecto de eso, lo ha dicho con todas sus letras. A ratos hay una especie de insistencia bien extraña de que los mapuches condenemos la muerte de las personas que fallecieron acá en Vilcún. Pareciera ser que no basta con decirlo, pareciera ser que tenemos que repetirlo constantemente. Yo creo que toda muerte que sucede acá en el sur del Bío Bío es dolorosa y es triste porque, yo lo he dicho, representa la derrota de la política y representa el fracaso de políticas que se han implementado en Chile y que tienen que ver con una continuidad, de una forma de ver este país que está haciendo crisis hace mucho tiempo ya. A nosotros se nos invita a los mapuches a la modernidad, se nos dice que tenemos que ser modernos y resulta que este estado es un estado que huele mal, es un estado rancio del siglo XIX. Si Chile se cree tan moderno, bueno, que copie entonces formas de convivencia social que tienen los países modernos y que esos países modernos plantean el reconocimiento de las naciones, el reconocimiento a la identidad, a la lengua, al territorio de los pueblos y no este modelo de estado anacrónico completamente maloliente que tenemos en Chile y que fue la creación de Diego Portales. O sea, yo creo que ahí hay un arista de este problema que pasa también por esta oportunidad que Chile se pierde constantemente de abordar la temática mapuche desde un punto de vista político y de ahí dar un salto gigante al siglo XXI. Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos otros contactos desde Temuco, pero agradezco tu presencia esta noche con nosotros. Gracias, Pedro. Poco allá al Pedro. No, Poco allá al Peye y Poco allá al Eduardo. Muchas gracias. Pedro Cayuqueo, periodista desde Temuco. Ya volveremos con nuestra unidad móvil en Temuco. Quiero dar lectura también a los mensajes que nos están llegando a través de nuestra cuenta en Twitter. Estamos usando el hashtag CausaMapuche. Dice por acá, como sociedad chilena, esto lo dice Ed Spes, como sociedad chilena debemos aprender a asumir nuestros orígenes y aprender del pueblo mapuche. Debemos estar orgullosos. Rodrigo Álvarez dice, yo quiero que Chile dé mayor reconocimiento a nuestros pueblos originarios. Viva la sangre indígena. Wendy R.Q. Ellis dice, le llamaría, CausaMapuche MB, le llamaría terrorismo, pelear por los derechos, pero bueno para no terminar con la vida de otro. Dice por acá, Gabriela Larcón, CausaMapuche MB, lo de Catrileo no justifica los asesinatos. No debería ni decirlo, pero claro, siempre hay justificación para el crimen. Algunos de los mensajes nos están llegando a través de la cuenta en Twitter. Estamos conversando sobre la causa mapuche esta noche acá en Mentiras Verdaderas. Tenemos a Eli Cura Chihuaylaf, gran poeta mapuche. Lo tenemos en la línea telefónica, ¿no? Eli Cura. Hola. Sí. Buenas noches, Eli Cura. Gusto de saludarlo. Gusto de saludarlo. Buenas noches. Estamos en este momento en vivo para todo el país y queríamos conversar con usted sobre esta situación que se está viviendo en la Araucanía. ¿Cuál es la visión que tiene usted de esta situación? Bueno, bastante complejo lo que estamos viviendo. El Estado chileno tiene una data ya de 130 años y nos referimos específicamente a lo que fue la invasión del Estado chileno hacia el país mapuche. Yo creo que hay una situación que no ha sido superada, ni siquiera ha sido abordada por la sociedad chilena y sobre todo por el Estado chileno. Que es la declaración que no sé si usted conoce, Eduardo, la declaración que hizo el Estado chileno como presentación en el centenario y que sobre todo fue conocida a partir de 1915. Anteamente difundía, que dice que los indígenas de Chile eran escasos, salvo en la región sur del Valle Lónquitubinal, esto es en lo que después se llamó Araucanía. Por otra parte, las condiciones, dice, del clima muy favorables al desarrollo y prosperidad de la raza blanca, hizo innecesaria la importación de negros durante el periodo colonial. A estas circunstancias desde Chile, dice su admirable homogeneidad bajo el aspecto de la raza, la blanca o caucásica, predomina casi en absoluto. Y solo el antropólogo de profesión puede discernir los vestigios de la sangre aborigen en las más bajas capas del pueblo. Como verá, es una declaración ideológica que determina de modo unívoco cuál es el concepto de progreso, de desarrollo, de salud, de forma de economía, de comunicación, de educación, que ha permanecido hasta ahora, que simplemente incluye a las denominadas culturas nativas, orígenes, indígenas o como quieran llamarnos. Eso plantea, si me disculpa Eduardo, dos cosas que me parece que tienen que ver con la actualidad. Y que es que hay una legalidad a la cual se apela permanentemente. Pero hay un olvido de que esa legalidad fue impuesta sobre una legitimidad de un pueblo que habitaba este territorio y que es nuestro pueblo, el pueblo mapuche. El Icura Chihuelaf, poeta, gran poeta, mapuche, conversando con nosotros a través del teléfono en Mentiras Verdades. Lamentablemente la calidad de la conexión telefónica no es la mejor. Quiero agradecerle, El Icura, que haya tenido la gentileza de atender nuestro llamado. Porque es muy interesante lo que él plantea también para ir aumentando argumentos a esta conversación. Por eso no se puede dejar de despreciar todo lo que fue considerado en el pasado. Entonces yo creo que eso, hoy día leía un artículo en la segunda cuya respuesta. Decía, por ejemplo, no podemos hacer todo lo que las etnias quieran, pero no se trata de todas las etnias. Esta es, no es una etnia cualquiera. Vuelvo a decirte, somos la raíz de este país. Entonces ver eso siempre como un punto mirado por debajo. Y lamentablemente muchos de los colonos que llegaron acá llegaron con esa mentalidad. Lo dicen las palabras que rescata el Icura. O sea, el indio como barbarie, como incluso yo creo que esa homogeneidad que tanto se ha buscado de ser un país tan único. Claro, para los mapuches nunca fue así. Vuelvo a citarte el cultrún. Ahí tú ves cuatro puntos. Entonces los mapuches también están en puntos diversos, que a veces colapsan, pero se abrazan y se entienden. Yo entiendo a lo mejor el que tiene la opción por la violencia. Pero creo que hoy día las ideas, las palabras, el arte, la cultura a veces son más fuertes que una piedra. Hemos visto que la evolución del mundo en general y de la cual no estamos nosotros, exceptos como mapuches, apunta a eso. O sea, al principio se ganaban los conflictos a palos. Muchas cosas se peleaban, muchas cosas se construían con la invasión violenta. Pero ahora muchas de las cosas se construyen con la idea, con el mensaje, con el poder de la palabra incluso. Y para eso tienen que haber todos dispuestos a conversar. Exacto. Y eso falta, una conversación en serio donde realmente el Estado, más que aplicar una ley terrorista, debe ir a aplicar una real mesa de encuentro, como eran los parlamentos en la historia. Se ha recordado por estos días los cinco años de la muerte de Matías Catrileo, del asesinato de Matías Catrileo. A propósito también de este incidente ocurrido con la muerte de estas dos personas, se habla de los cinco años de la muerte de Matías Catrileo, a quien estamos viendo en imágenes en este momento. Su madre, Mónica Quezaba, y su hermana Catalina Catrileo también están con nosotros. Era importante también escucharlas a ellas en esta noche, donde estamos poniendo sobre la mesa el tema de la causa Mapuche. Mónica Quezaba y Catalina Catrileo desde Temuco, ahí las estamos viendo. Muy buenas noches, gracias por permitirnos conversar con ustedes también esta noche. Buenas noches, gracias por el contacto. Mónica y Catalina. Mónica, comienzo con la mamá. Cinco años ya de la muerte de tu hijo, ¿cómo recuerdas en estos ya cinco años? Bueno, este quinto año es un año más de volver a recordar la forma cruel en que fue asesinado. Claro. Es un... todos los años, pero este también ha sido un año en que nosotros ya tenemos sentencia de última instancia, en la cual el asesino, confeso y condenado, anda en libertad. Entonces han sido unas sensaciones bastante fuertes las que hemos tenido que vivir. Catalina, se ha dicho... Catalina, ¿me escuchas? ¿Sí? Sí, te escucho. Catalina, hay algunos sectores que han dicho que estos cinco años, el recuerdo de los cinco años de la muerte de tu hermano, habría sido aquello que hizo estallar este último episodio de violencia que termina con dos personas muertas y quemadas en su casa. ¿Tú ves algún tipo de relación o tú también descartas ese hecho? Bueno, nosotros hemos dicho que relacionar los hechos ocurridos en el fondo Luzinger con el tema Mapuche y con el tema de Matías es sumamente irresponsable y racista, ya que no existen pruebas que digan que eso es así. Entonces se ha generado una fuerza de ola que está agravando toda la situación de tensión de las demandas Mapuche o de la muerte de Matías y no hay relación. O sea, ya han habido otras ocasiones en que han juzgado a la Miene, la han aplicado ley antiterrorista y después de dos años preso en prisión preventiva, se demuestra que eran inocentes. Entonces es muy irresponsable, por todo lo que puede generar, hacer esa relación tan ligeramente. Catalina, ¿a qué...? Entonces, ¿cuál crees tú que fue lo que gatilló este incidente en la casa de Luzinger? ¿Cómo? ¿Qué gatilló el incidente? Claro. Desconozco. Desconozco que habrá gatillado el accidente, desconozco los antecedentes, entiendo que la investigación es secreta y bueno, eso se va a resolver en el tiempo. ¿Qué te parece que los episodios de violencia tengan tanta trascendencia a través de los medios, particularmente cuando afectan a uno de los dos sectores? Pero ustedes han reclamado, tengo aquí la carta abierta de Juana Calfunao a Sebastián Piñera, donde dice en uno de sus párrafos, dice, Mi comunidad, mi familia y yo personalmente he sufrido numerosos atentados de esta naturaleza. Elementos desconocidos quemaron tres veces mi casa. En uno de estos incendios encontramos calcinados los restos de mi tío Basilio Coñonado. Sin embargo, cuando somos los mapuches los afectados y la injusticia de haber sido objeto de este tipo de violencias, debemos lamentar la insensibilidad de las autoridades y la indolencia de los medios de comunicación. En estos casos, como en el mío propio, no existen visitas del presidente chileno, ni de sus ministros y parlamentarios, ni se decreta el estado de sitio y mucho menos se les aplica a los autores la ley antiterrorista. No obstante, tenemos que seguir escuchando de las autoridades políticas de Chile que existe igualdad ante la ley. ¿Ustedes también se sienten que están en desventaja? Claro, nosotros hemos sido testigos de que no somos todos iguales ante la ley, de que cuando matan a un mapuche, matan a Alec Lemuna, Jaime Mendoza Collío, matan a mi hermano Matías, no hubo el despliegue mediático ni la sanción moral ni social. Al contrario, cuando falleció Matías, porque lo mató un carabinero por la espalda, todos respaldaron el actuar de carabineros. Y carabineros de Chile, que comprobó que había sido el autor del asesinato de mi hermano, hoy en día está en libertad, en carabineros de Chile, incumpliendo condenas, y evidentemente no hay igualdad de trato. Catalina, ¿tú te sientes chilena, Catalina? ¿Cómo? ¿Tú te sientes chilena? No, no me siento chilena. Estoy obligada, como muchos. Ah, tú sientes que... Y desde ese punto de vista, entonces, ¿tú cómo te defines, cómo te señalas? Yo, primero que nada, soy una persona y me siento mapuche. ¿Y te gustaría que en algún momento sentirte chilena, sentirte orgullosa de decir soy chilena, o preferirías un estado mapuche autónomo? No me voy a sentir nunca orgullosa de ser chilena, porque no me gusta el estado de Chile, no me gustan sus políticas, no me gustan sus gobiernos. Es un estado que ha invadido al pueblo mapuche históricamente. Hace solo 130 años el pueblo mapuche era un pueblo libre, autónomo, que vivía del biodiesel al sur, con sus propias leyes, con sus propias reglas, con su propia economía, y vivíamos, aparte, sin necesitar al estado chileno. Para mí el estado es un ente represor. ¿Y qué tendría que hacer el estado, Catalina? Estamos obligando a seguir sus leyes y sus normas. Catalina, ¿y qué tendría que hacer el estado, entonces, para terminar con este conflicto, según tus pensamientos? Bueno, creo que mirar el tema a profundidad, como han dicho ya otros lamien, esto no es un tema ni judicial, ni criminal, ni policial, este es un tema político, donde existen diferentes demandas, diferentes opiniones respecto al tema mapuche. Yo entiendo que hay mapuches que les agrada el sistema capitalista, que les agrada el sistema chileno, y así como vemos mapuches que nos agradaría vivir en libertad, con el estado chileno, aparte de nosotros, y nosotros autónomos, con la autonomía. Autonomía, o sea, el estado chileno que se retire. ¿Qué te parece, o qué opinión tienes de aquellos mapuches que sí se han insertado, de alguna manera, en la sociedad chilena? Como por ejemplo Emilio Antilef, que está con nosotros esta noche. ¿Por ejemplo cómo? Como Emilio Antilef, que está con nosotros esta noche. La verdad no conozco bien su situación, pero sí conozco la situación de otros lamienes que se han integrado a la sociedad chilena, y es su opción, cada quien tiene la opción de integrarse, y otros lo hacen porque no les queda otra alternativa, porque se ven obligados. Entonces, también así como hay chilenos que en estos momentos se ven obligados a estar en el sistema capitalista que impone el gobierno y el estado. ¿Tú a qué te dedicas, Catalina? Es una visión política de querer vivir de forma más libre. Catalina, ¿tú a qué te dedicas hoy? Estudio. ¿Estudias? ¿En alguna universidad? ¿Dónde? Ecoturismo. Ecoturismo. Turismo ecológico. O sea, de alguna manera también estás integrada a la sociedad, pero como tú muy bien dices, obligada. Por supuesto, obligada. Bueno, nací obligada dentro de la sociedad, y estoy haciendo todo lo posible para vivir, ojalá, fuera de la sociedad, con mis propios alimentos, de forma independiente, de forma más ecológica. ¿Te gustaría practicar autarquía, digamos, y tener tu propio mundo? ¿Cómo? ¿Te gustaría tener tu propio mundo a futuro, cosechando tus propios alimentos, sin tener que depender tanto de... O sea, es mío y de muchas comunidades más, que le gusta la comida sana, no transgénica, que le gustan los bosques, no las plantaciones forestales, que hoy en día están invadiendo territorio mapuche, que están secando la agua de forma indiscriminada. ¿Le preguntarías algo tú a Emilio Antilef, que está con nosotros? Es que, ¿sabes que no...? Disculpe la mien, pero no conozco quién es usted, entonces no le podría preguntar nada en particular. No, yo me... Bueno, me presento, soy Emilio, escribo poesía desde niño, también soy mapuche, hijo de un nieto de un lonco de comunidad. Me impresionan sus palabras, sin embargo, creo que la mien es también hora... ¿Qué es la mien, perdón? Hermana, hermana. Yo un concepto de hermana de ti provengo, que es ahora, tal como ella está conceptuando esto del ecoturismo, yo creo que por ahí uno tiene que pensar en algo que como mapuches tenemos que ser responsables de también mostrar nuestros tesoros, ya yo creo que precisamente el turismo tiene que ver con eso, y es mucho lo que tiene el mundo mapuche, por enseñarle, y no solo a Chile, al mundo, o sea, si no entendemos que en los mapuches hay un conocimiento muy interesante, y hablar de los bosques, la comida sana, un conocimiento que puede salvar incluso, o dar una mejor vida al planeta, yo creo que estamos perdidos. Entonces eso tenemos que hacer, y es nuestra responsabilidad, tanto de ella como de muchos de los que estamos, o hemos estudiado alguna carrera para mostrar la cultura. ¡Gracias!